Bienvenidos a una nueva edición de Avellaneda Informa. A partir de este momento, les ofreceremos un resumen con las noticias más importantes de la última semana en nuestra ciudad. Estuvimos en Doxud, donde días atrás el Intendente Ferraresi, junto al Subsecretario de Desarrollo Humano y Vivienda de la Nación, entregaron 18 nuevas casas ubicadas en Alem al 1300. Estas casas se hicieron en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, y gracias a la decisión de la comuna por llevar adelante políticas que atiendan las necesidades habitacionales de todos sus vecinos. 18 familias, así que cerca de 50 vecinos que hoy tienen su vivienda propia. Hace un proceso integral de distintas características, distintas políticas que se acercan al municipio y a partir de esa solución. Nosotros hablamos de realidades, más que discursos, hay que disponer de recursos. Y la señora presidenta y, bueno, primero el expresidente Néstor Kirchner, y ahora con ella, estas políticas son decisiones porque hay que tener recursos justamente para poder concretar. A ver, el Intendente es un hombre político que viene acompañando del primer día las políticas sociales, y estas son las concreciones. El Instituto Municipal de Artes Plásticas de Avellaneda ya cuenta con un nuevo edificio, el cual fue inaugurado por el Intendente Ferraresi y está ubicado en Arenales Al 400 de Avellaneda Centro. La obra, hecha por el municipio, cuenta con una superficie cubierta de 790 metros cuadrados, con todas las comodidades y otros 1.145 metros cuadrados descubiertos. El acto coincidió con la conmemoración del 50 aniversario de la creación del instituto, que hasta el momento funcionaba en la Casa de la Cultura. O sea, nosotros lo que hacemos acá no tiene que ver con una cuestión local. O sea, tiene que ver con interpretar un proyecto de país. Cuando a mí me tocó gobernar, una de las primeras cosas que identifiqué del Gobierno Nacional fue una diferencia concreta que tiene que ver con la filosofía de lo que se trata. Haber pasado de dos puntos del Producto Bruto de Inversión a 6.47, y haber cambiado el concepto de gasto público por inversión. Cuando nosotros hacemos una obra de esta característica, no es una cuestión que tenga que ver con un edificio lindo, sino tiene que ver con un mensaje definitivo, que la cultura tiene un lugar preponderante dentro de la ciudad, que la educación tiene un lugar preponderante dentro de la ciudad. Juan Carlos y Alejandro Iacarino, junto a la Comisión por la Memoria de Avellaneda, dieron una conferencia de prensa para exponer las vejaciones sufridas durante la última dictadura, en la cual se apoderaron de sus bienes y empresas. Además, durante la audiencia, el Consejo de Derechos Humanos presentó un informe acerca de las personas desaparecidas y las actividades de la dictadura en Avellaneda. La investigación descubrió material que reconstruye el accionar represivo en el distrito. La familia Iacarino fue secuestrada en noviembre de 1976. Su cautiverio duró 22 meses, en los cuales sufrieron 14 traslados en 9 centros clandestinos diferentes. Durante ese lapso, pasaron 7 meses en el centro clandestino conocido como El Infierno, ubicado en 12 de octubre 234 de Avellaneda. Pueden ver este Avellaneda Informa y nuestras emisiones anteriores a través de la web municipal, también en YouTube, o desde nuestra página en Facebook. Allí pueden dejarnos sus opiniones y sugerencias. Llegamos así al cierre de esta emisión de Avellaneda Informa. Gracias por acompañarnos como cada semana. Gracias. 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 Gracias.